El actor Matías Oviedo confirmó uno de los rumores que remecieron a la farándula chilena. El ex rostro de TVN afirmó que hace más de seis meses terminó su relación sentimental con la también actriz Juanita Ringeling. Oviedo, de 36 años, señaló al programa Intrusos de la Red que había terminado su historia de amor con la conductora del programa Carnaval de Canal 13 Cable. Yo con Juanita estoy separado hace más de seis meses, eso no más te puedo decir, expresó. ¡Gracias!